Muy buenas y bienvenido a mi canal, soy Juan Góngora, inversor inmobiliario y este es el vídeo número 4 del curso de alquiler turístico. Hoy vamos a ver cómo podéis subir vuestro alojamiento a la página de Irving&Beat. Os voy a dejar por aquí el enlace de la lista de vídeos que ya hemos hecho anteriormente sobre este curso en la que os digo un poco por encima, ya que hemos visto cómo adquirir nuestro alojamiento perfecto para dedicarlo al alquiler turístico, cómo podemos conseguir propietarios para poder arrendar estos inmuebles, cómo hacer un buen home staking, cómo hacer una buena fotografía y cómo subir un inmueble a la página de Booking.com. Pero no quiero aburriros con esto, así que sin más, dentro vídeo. Muy bien, vamos a pasar a dar de alta un alojamiento en Irving&Beat. Así que una vez dentro de la página web normal, vamos a pasar a modo anfitrión. Vale, una vez dentro de ya nuestro modo anfitrión, que nos damos de alta, en menú, crear un nuevo anuncio. Un nuevo anuncio, si tuviéramos un igual podemos duplicarlo y nos ahorraríamos un montón de pasos, así que vamos a crear un nuevo anuncio. Empezamos. Aquí nada, siguiente. Vale, en este caso yo es una casa, si tuviese un apartamento, un edificio o diferentes opciones que os salen por aquí. ¿De acuerdo? En este caso es una casa. Alojamiento entero. Tenéis la opción también de una habitación privada o una habitación compartida. Vale, aquí es un alojamiento entero, que es una villa. Aquí pasamos a poner la dirección. Evidentemente no se va a ver la mía, pero lo tenéis en cuenta. Cada uno ponga la suya. Vale, una vez tengamos la dirección puesta, comprobamos que esté todo bien. Y aquí tenemos la opción de mostrar tu ubicación exacta a los huéspedes, ¿vale? Hay gente que no quiere poner la dirección exacta por el tema de la privacidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, cada cual que ponga lo quiera. Yo en mi caso sí lo suelo poner. Perfecto. Una vez que hayamos puesto la dirección, nos sale un mapa que podemos mover ampliando. Si vemos bien dónde está el alojamiento, ¿vale? En mi caso no está exactamente puesto y sería por aquí, ¿vale? Así que continuamos. Ahí completamos el número de huéspedes que admitimos en alojamiento. Vale, en este caso son seis huéspedes que admitimos en alojamiento. Está compuesto por tres dormitorios. Son cuatro camas porque son dos de matrimonio y dos de noventa. Tiene dos baños. Cuando pone un y medio, hace referencia por si tiene ducha o no tiene ducha o uno de los baños, ¿de acuerdo? Por eso sería un y medio. En este caso son dos baños completos. Siguiente. Aquí nada. Vamos a indicar lo que tiene nuestro alojamiento. En este caso tendría wifi, televisión, cocina, lavadora, abarcamiento gratuito. Requeamiento de pago no hay. Aire acondicionado, zona detrás para trabajar, tiene piscina, patio, comadre aire libre. Y por aquí, por aquí, no tiene nada más. Vale, tiene botiquín, éxito de incendios, rector de humos y continuamos. Vamos a subir las fotos. Tengo por aquí, vamos a arrastrarla directamente. Vale, haré que esperar el proceso a que se suban todas las fotos tranquilamente, ¿vale? Vamos a pasar el vídeo un poco más rápido y sin ningún problema. Vale, ya se han subido todas las fotos a Airbnb. Así que tenemos la opción ahora de mover, la que nosotros queramos que sea foto de portada, así como organizar las fotos, ¿no? Que esté en toda la del salón juntas, todas las habitaciones, en la terraza, cuarto de baño, que no estén mezcladas entre sí. Vale, esto podemos pasar simplemente arrastrándolas, ¿vale? Y se pueden mover unas con otras. La que queramos que sea de portada, ¿vale? Le damos a los puntitos y directamente establecer como foto de portada. Vamos a poner esta, por ejemplo. Y ya como os comento, pues simplemente arrastrando podéis ir moviéndolas, ¿vale? Y organizándolo como queráis. Yo ahora mismo no voy a perder el tiempo en ello, pero vosotros tenéis que dedicarle el tiempo que necesitáis. Así que siguiente. Vale, aquí ponemos el nombre que queramos ponerle a nuestro alojamiento. Aquí tenemos que elegir entre dos categorías nada más, ¿vale? No podemos poner todas. En este caso es un apartamento ideal para familias, es tranquilo, céntrico, espacioso, pero claro, no puedo elegir todas las que yo quisiera. Así que me decanto más por céntrico, ideal para familias. Pero podría elegir prácticamente todas. Menos único, pero bueno, solo vamos a elegir dos. Vale, vamos a describir nuestro alojamiento. Aquí hemos puesto una descripción de alojamiento, que estamos poniendo las principales cualidades que tiene, tanto la zona de la playa, a qué distancia se encuentra, que tiene aparcamiento y wifi gratuito, cómo está compuesta la villa, tres dormitorios, dos baños, tienen televisión. Y además una comunidad en la que tiene piscina al aire libre, ¿vale? Así que creo que reúne todas las cualidades, las mejores cualidades que tiene alojamiento y por las cuales tenemos que intentar incluirla en este párrafo para atraer al máximo de huésped posible. Así que vamos a seguir. Vale, estamos terminando de publicarlo. Aquí yo voy a poner un precio alto, sinceramente, porque tengo que estudiarlo luego con más tranquilidad, ¿vale? El precio exacto que le pondría. Pero bueno, vamos a poner el 200. Vale, y ahora vamos un poco más adelante y vemos cómo lo cambiamos. ¿Hospedo como particular? En este caso, sí, porque yo soy empresa, pero damos de alta alojamiento a nombre del propietario del inmueble, ¿vale? Yo solamente hago la gestión de algo de alta. Vale, cámara de seguridad de armas de esto, no tenemos nada. Así que, hospedo como particular. Continuamos. Vale, revisamos lo que hemos puesto anteriormente, pues si queremos modificar algo, aunque ya os comento que vamos a modificarlo todo ahora o vamos a tener la opción de modificarlo todo con tranquilidad. Aquí en vez de 200 aparece 160, porque como comenté con Booking también, tiene la opción de que las tres primeras reservas le hagan un 20% de descuento, ¿vale? Esto lo podemos quitar si queremos. Ahora lo vamos a ver en el calendario. Pero yo con Booking también lo recomiendo, ¿vale? Dejar esta opción para atraer el mayor número de huéspedes lo antes posible y así que nos puedan dejar comentarios, publicaciones y una buena puntuación. Esto hará que a futuros huéspedes tengan ya en qué fijarse. En otros huéspedes que han estado anteriormente a ellos. Vale, es totalmente recomendable, como estoy comentando. Así que, siguiente. Dale, like, suscríbete y activa la campanita que a ti no te cuesta nada y ahí me ayudarás un montón. Bien, empecemos. Vale, ahora nos vamos a ir a los anuncios que tenemos ya. Y este sería el nuevo, el Sotillo Niagra. Vamos a editarlo. Vamos, podemos editarlo por aquí. Vale, detalle de anuncio. Toda la información que hemos puesto antes podemos evitarla otra vez. Si necesitáramos algo no hubiésemos equivocado. Así que no hay ningún problema. Enlace personalizado, aquí no tenemos nada. Idiomas. Pues podemos añadir el idioma que no se nos queramos. En este caso, inglés. Guardamos. Todos los servicios que hemos puesto vamos a meditarlos y cambiamos alguno o quitamos o ponemos. Vamos a darle a que tenemos el acondicionado. Personalizado. Elementos básicos como toalla, papel higiénico, almohadas. Todo esto tenemos. Producto de limpieza. Considio básico. Todo esto tenéis que hacerlo vosotros también para que luego los huéspedes tengan el mayor número de información posible. Vale. Ya me he llegado al final. Vamos a seguir con la siguiente. Todo un lado. Vale. Precios y disponibilidad. ¿Hemos puesto? Vale. Lo mostramos aquí. Yo en mi caso tengo puesto mínimo una semana. El recomendable mínimo serían 2 o 3 noches. ¿Vale? Yo normalmente pongo 2 o 3 noches. Ahora ahí me he puesto una semana porque tengo que mirar bien las tarifas y no quiero que se haga una reserva que no quiero ahora mismo. ¿Vale? Luego lo miraré con más tranquilidad. Ahora ahí me he puesto una semana para no olvidarme los reos. Así ponemos aquí precio por noche. 200 como hemos dicho. Ya sabéis que las primeras reservas se harán con un 20% de descuento. Y vamos a poner descuentos por semana. Descuento mensual. Y el descuento pensado pongo un 30% porque nos ahorraría muchísimo tiempo. Guardamos. Gasto de limpieza. En esta casa ahí me cuesta aproximadamente unos 40 euros. Comisión por mascota. Yo en este alojamiento no admito mascota así que no puedo ponerlo. Comisión por ropa de cama. Tampoco lo pongo. No hay de resort. Gestión. Comunidad. Vale. Aquí el precio por noche es interesante porque yo lo que pongo si tengo puesto una tarifa de 200 euros por ejemplo en este caso por ejemplo ahora entonces sería para viernes y sábado por la noche pondría 10 euros. 10 euros más. La mayoría de las reservas van a llegar en fines de semana. Pero todo si ponen más que dos noches de dos noches mínimas de estancia. Impuesto. Yo en mi caso no tengo ningún impuesto. Duración del viaje. editar mínimo de noche sería 7 en este caso como hemos dicho guardamos la máxima 365 días esto no tiene sentido pero bueno aquí nada calendario preaviso vale yo como mínimo un día antes como un booking también que no puedan reservarme el mismo día porque no podría gestionarlo vale margen de disponibilidad dos meses de antecesión tiempo de preparación que no comenta nada esto por si necesitáis un día de margen para preparar la casa por ejemplo si hoy se va una persona y el mismo día no podéis recibir a otro vos tenéis que poner aquí lo que vosotros necesitáis de tiempo para preparar la casa una noche o dos noches antes y después de cada reserva vale yo en mi caso no necesito ninguno yo lo que necesito es saber cuándo van a llegar los clientes vale que en este caso pues sería de esa manera con un día de enteración es suficiente día de llegada vale esto como un booking también calendario pues yo tengo por ejemplo puedo poner que no llegue nadie los domingos ni martes ni miércoles y que no pueda salir nadie pues el día que nosotros queramos vale yo en mi caso lo tengo todo abierto porque yo el checkout no suelo ir al inmueble en el checkout no tenemos ningún otro canal ahora mismo vale así que no podemos hacerlo nada compartida perfecto política y normas de cancelación vamos a dejar en moderada que hasta cinco días hay una opción aquí que es semi-strict semi-stricta que también parece bastante interesante vale tenéis que ver a vosotros cuál es la que más os interesa de momento lo voy a dejar aquí para ver cómo va la misma que booking sería esta estricta vale 14 días de la llegada y cancelación se produce 48 horas siguiente a partir del momento realizar reserva se nos da 50% la cancelación tendrá lugar siete días antes de la llegada como mínimo así que estará está la misma de booking y guardamos normas de la casa también de mascotas no hemos dicho eventos no están permitidos los eventos fumar sí hacer fotografías no hay ningún problema aquí pues editamos también horas de silencio que serían desde desde las 10 hasta las 8 de la mañana guardamos margen de llegada a partir de los 3 hora de salida como máximo a la 11 me voy a pensar y voy a poner una nueva más si queráis está todo bien todo perfecto por aquí ya subimos información para los huéspedes pues lo que más reina avanta a partir de las 3 salida máxima a la 11 esto ya es lo que hemos puesto antes vamos a evitar cómo llegar si queréis si es complicado quizás pues podéis llegar podéis poner alguna descripción más avanzada para a partir de la dirección del inmueble para que lleguen con más facilidad también guía de la casa pues lo mismo si es un check-in alternativo con una contraseña o tenéis la llave escondida en algún sitio especial pues también podéis ponerlo aquí quizás detalle de la llegada también instrucción para la llegada lo he comentado antes en el wifi pues tiene alguna contraseña específica que no esté puesta en el router en fin ya cada uno pues tiene que ver las diferentes opciones que aparecen por aquí veríamos el calendario donde vamos a tener todos los alojamientos ya en este caso tenemos 7 algunos días son dobles pero bueno no vaya en el caso este sería nuestro de acuerdo nuestro nuestro alojamiento que hemos dado de alta ahora mismo si nos vamos aquí podemos ver que pone que los tres primeros huéspedes como hemos comentado como has comentado antes que utilicen esta oferta retirar un 20% de descuento a reservar tu establecimiento la oferta caduca dentro de los primeros 90 días ¿de acuerdo? podemos eliminar la oferta si no nos parece bien como he comentado antes o dejarla que es lo más recomendable ¿de acuerdo? aquí vamos a seleccionar las fechas así que vamos a ver una fecha en concreto por ejemplo el mes de marzo completo aquí podemos también hacer un conjunto de reglas ¿vale? esto es sencillo simplemente le damos un nombre ¿vale? por ejemplo es temporada alta aquí pues podemos poner un precio mínimo por noche vamos a ponerlo para que se vea ¿vale? pues un precio un tanto por ciento sobre el precio de tarifa base que tenemos tenemos un 10 un 15 un 20% por ejemplo en aumento o también descuento ¿vale? sobre la duración de la estancia aquí si dura una semana pues hacemos un descuento adicional por ejemplo un 10% el descuento el descuento última hora también que es bastante importante día antes de la llegada por ejemplo si lo reservan del día anterior pues hacemos un 10% ya que el alojamiento estaba vacío y gracias a esa reserva pues ya no se queda se encuentra vacío y hacemos un 10% para los huéspedes que reservan a última hora reserva anticipada pues también podemos poner algo por ejemplo si reservan tres meses antes o seis meses antes como queráis pues también por ejemplo un 10% todo esto en función de cada uno tiene que ir viendo cuáles son lo que más le interesa duración del viaje pues también lo mismo estancia mínima que son estancia mínima siete y estancia máxima bueno en mi caso no podré ninguna máxima pero siete por ejemplo catorce que vengan catorce ya es algo fuera lo normal me acuerdo eso por ahí y luego día de llegada y salida pues también podemos hacer un descuento vale por ejemplo si pinchamos aquí así vale que no puedan mancharse pero si ya lo vimos antes también en la parte anterior así que yo creo que con esto esto es bastante sencillo vale guardamos vale y ya se quedarían los cambios aplicados esto lo cerramos que no moleste y nos podemos mover por aquí en función de lo que queramos vale vale el calendario bastante sencillo de ver si pulsamos a una casa en concreto que esta es la última que acabamos de ver vale detalles vamos a ver todo esto también editarlo mostrar por mes si queremos mejor vale vamos a verlo así y aquí venían referenciado por las reservas que tengamos si nos vamos a un alojamiento que yo ya tengo para que sea un poco más mira por ejemplo este de aquí vamos a verlo por meses por año es atachado aquí no aparece nada vale porque yo lo que tengo es un calendario adicional a este donde junto tanto mi página web como booking.com y el binambi también no me vendría aquí vale seamos que no está disponible pero no me diría que persona está ni nada vale no aquí no tengo yo ese conocimiento por eso que os digo porque tengo un calendario externo y vale vamos a pasar ahora a dar de alta los cobros vale el número de cuenta cobros y pagos vemos a cobros yo tengo ya varios números de cuentas asignados a diferentes casas y añadir un método de cobro la cuenta bancaria vale vamos a poner una nueva persona nueva titular una propietaria de la vivienda siguiente confirmamos el IVAN y el siguiente vale tendríamos ya configurado el número de cuenta ahora vamos a enviar y habría que esperar unos días para ello vale vamos a mandar un mensaje para saber que soy yo tenemos que esperar unos días para esto como comento vale uno o dos días quizás y ahora vamos a ver una vez que nos den la autorización de que está todo correcto vamos a ver que tendríamos que hacer vale podríamos si este fuera el único cobro que tengamos vale el número de cuenta que tengamos en los alojamientos podremos establecer como predeterminado en este caso no sería así así que nos ponemos listo y aquí vale una vez que tengamos ya el nuevo número de cuenta hecho vale yo quiero un par de días pendientes que he hecho hoy podríamos añadir una regla de asignación vale entonces le diríamos que tal anuncio pues en este caso este iría a tal persona vale en este caso pues no no tenemos ninguna más porque están dando de altas todavía vale y con esto vamos a llegar hasta el final del vídeo de cómo dar un alojamiento en AirBinandBee creo que ha quedado bastante completo como siempre habrá dudas por supuesto cualquier cosa que os surja pues me mandáis un correo comentarios y lo responderé todo sin ningún problema y sin más hasta aquí ha llegado el vídeo y que tenga un buen día a todos saludos saludos saludos